Bueno, aquí estamos con María Cristina Gripo Sotelo, quien acaba de salir victoriosa de los cuartos de final de Barcelona B, del tenis femenino, tras derrotar a Agustina Danino por 6-1, 6-3. Contanos, Cristina. ¿Dicen María o Cristina? María o Cristina, no te guste. Bueno, María o Cristina. Contanos. No pensamos, yo me embarré sonido. Ahí arrancamos. Cristina, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo viviste? Lindo, lindo partido, porque Agustina se corrió todo, devolvió todo, saca muy lindo, así que no, fue un partido entretenido. Fue bueno. Se vio que tengo que correr mucho, hubo peloteos intensos. ¿Cuál fue tu arma más efectiva en cuanto a golpe, táctica? Lo que me dijo la señorita al final, dice que yo la atacaba todo el tiempo, así que bueno, imagino que eso hizo un poquito la diferencia, haberla atacado un poquito más, por ello se defendió con todo lo que tenía. Genial. Genial, juego ofensivo, eficaz. Bueno, ya estás en las semifinales de Barcelona. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas en este torneo? ¿Queremos salir campeones? Ah, sí, obvio que todos queremos ganar, pero lo lindo es jugar y la buena onda que voy encontrando con cada una de las rivales que tengo, así que no, todo bien, hasta donde se pueda llegar. El circuito femenino es una gran familia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hasta ahora siempre gente muy macanuda, así que va, bueno, la paso bien. Bueno, genial. Esa es la idea, nos alegra mucho que se iba así, así que bueno, felicitaciones por este triunfo, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, éxitos. No, no es necesario. Muchas gracias por la nota que me gusta tanto. Pero por favor, es un placer. Gracias. Y bueno, gracias por tus palabras, éxitos en estas semifinales. Y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.